¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 12. Este desafío nos dice que tenemos que visitar una o dos ubicaciones. Esto nos dice... Visita pasado profundo o el barco de empeños en una lancha. Les voy a enseñar cómo conseguir esas ubicaciones. Así que vamos con el intro. Bueno, en este caso vamos a ir al barco de empeños que es este barco. Les explico, este barco sale al azar en el mapa para hacer este desafío vamos a tener que utilizar un bote. Nos acercamos y con eso vamos a poder tener nuestro desafío bastante rápido y sencillo. Es aquí. Listo. Como ven, lo completamos. Les digo, esta es una ubicación al azar en el mapa. En este caso a mí me tocó aquí. Y para la otra ubicación vamos a tener que venir a este muelle. Aquí va a haber una lancha y vamos a tener que venir a esta zona. Y esas son las dos ubicaciones para hacer este desafío. Como ven, nosotros vinimos, pusimos el barco acá arriba y con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y el siguiente video. Chao. Bye.